...vergonzado, de mi instituto, es profesor, se llama Julio, un puerto pronto, ¿eh? Todos hemos hecho eso alguna vez en algún... cuando nos han puesto un micro en la cara. Es la, 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 es una cosa que no te pueden negar. ¿Lo veis como no tiene vergüenza? Que no te pueden negar. Es que no tiene vergüenza este hombre. Julio, ¿cómo estás? Bien. Aquí tienes a tu público. Pues vas a estar feo, Julio. ¡Un aplauso! Julio, es un crack, este hombre es un crack. Encantado. Bueno, pues este caballero va a hacer un ejercicio de improvisación. Vamos a poner a prueba sus reflejos. Entonces, yo he escrito una canción muy bonita, muy romántica. A ver si él es capaz de estar a la altura de mi nivel romántico y puede superar un poco las estrofas románticas que yo he escrito. Entonces, la cuestión es... Vamos a cantar una canción y cuando pare la música, tú tienes que improvisar el final de la estrofa. Por ejemplo, el estribillo dice así, algo así como... Espera que se me ha olvidado. La escribí el martes. Así ya está. No te quedas parada poniendo mala cara. Me quitas la razón. A ver, Fernando, ¿qué diríamos? Porque tengo lleno el corazón. Por ejemplo. Por ejemplo. Muy bonito. Está a la altura. Está a la altura. Muy romántico. Un tío que ha leído. Julio, entonces, vamos a ver... Julio, no te has pillado. Dime. Vamos a empezar a cantar. Cuando pare la música, acabas tú la estrofa. ¿Vale? Sí. Ah, un momento, un momento. Por favor, que casi se me olvida. De Fernando y yo tenemos una ilusión... Sí. Que es... Había dicho al principio que queríamos que hicierais tres cosas. Es un sueño. Pasarlo bien. Espero que a estas alturas a alguien se lo esté pasando bien. Y si no, allí deben de poner unos mojitos. Madre, ahí. Los niños no, niños, ¿eh? Niños, agua de grifo. Y luego, esa creo que más o menos lo vamos cumpliendo por vuestras caras. Y la segunda, que es que cantéis, la queremos cumplir ahora. Entonces tenemos una gran ilusión. A mí, yo es que soy muy fan de Susa. Me encanta Susa. ¿Se acuerdan de Susa? Y Lari Lari, ¿eh? Entonces queremos que la Plaza Segovia hoy cante Hilari Lari, ¿eh? O, o, o. Entonces, llegará un momento en que la canción diga Hilari Lari, ¿eh? Pues vosotros tenéis que decir... O, o, o. Por ejemplo. Hilari Lari, ¿eh? O, o, o. Así. Así hasta que acabe, ¿eh? Yo puedo estar dándole todo lo que quiera hasta que me canse. Pues vosotros con el O, o, o. Muy bien, muy bien. ¿Y Julio? Con las estrofas. Vale. Lo tenemos todo cubierto. ¿Estás bien, Julio? Sí. Vámonos. ¿Quieres decir algo? No. Dale, maestro. Vamos con el amor. Que expluya el amor. La canción se llama... Así. La canción más dulce del mundo. Es la canción más dulce del mundo. A mí me ha salido del corazón. Espera, que me va. Yo voy a aprovechar tanto. Y tanto amor se me llena la boca de azúcar y se me checa. Tanto amor. Aquí todos bebiendo... ¿Quieres algo? ¿Te pido algo? No. Cuando trabajo no bebo. Qué poca vergüenza tiene este hombre. Ya sabía yo a quién subía al escenario. ¿Cómo sobre seguro? El lunes vamos al instituto, eh. Ahí hasta la tarde. Hasta las siete. Bueno, nos vamos con la canción más dulce. La canción más dulce del mundo. Un poquito de amor para todo el mundo aquí que viene bien. Súper romántica. Te voy a cantar la canción más dulce del mundo. Más dulce que un caramelo de café bañado en azúcar y miel. Muy dulce. Más dulce que el almíbar que sube cuando me besaste por primera vez. Más dulce que el almíbar que sube cuando me besaste por primera vez. Más dulce que el almíbar que sube cuando me besaste por primera vez. Escucha bien las letras y luego enséñame. Te voy a cantar la canción más dulce del mundo. No te quedes parada poniéndome a la cara. Escucha bien las letras y luego enséñamela. Te voy a cantar la canción más dulce del mundo. Más dulce que felicitarte en el YouTube con un vídeo que da repelos. Te voy a cantar la canción más dulce del mundo. Más dulce que Winnie de Poo bailando un balón. O una de Pablo Alborán. Tu virus, tu vida. Y una de Pablo Alborán. No te quedes parada poniéndome a la cara. Cada vez que la oyes. Y luego deja que te voy a cantar. La canción más dulce del mundo. Más dulce que bordar en punto de cruz. A cupido con camisa y con canes tú. Te voy a cantar la canción más dulce del mundo. Más dulce que ponerme un traje de Pocoyo. Y tocar una balada bajo tu alcohol. No te quedes parada poniéndome a la cara. No esténme y doblan olla. Felito Camelón. Te voy a cantar la canción más dulce del mundo. Más dulce que ponerme un traje de Pocoyo. Quiero a tu muro del Facebook. Oh, tatuármelo en el pecho escrito en francés. Te voy a cantar la canción más dulce del mundo. Más dulce que Leticia Sabater. Cantando una versión de Hilari, 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 esa gente de Valencia, esos promes de Gutiér, halli, Hilari, 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 Jilari, Hilari, Hilari, Ilari, 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 Ilari